Se deben presentar, todos Hola, me llamo Tanjiro No puedes usar pendientes Yo me llamo Inosuke Hashibira Sabotona tu camisa Mi nombre, de Zenitsu Agatsuma No estoy bueno, no, estoy buenísimo Y si, aperísimo Pa' lo bueno, soy malísimo Y pa' lo malo, soy buenísimo No debes teñir tu cabello Pero es mi color natural Va a preseñar No me respondas No se vale Se prohíbe tener un pan en la boca No se vale